¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sanzu, que es Pesten. Tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a sacar uno de los nuevos estilos de la temporada 8. Este estilo se llama Gris Robótico. A la vez que vamos a obtener este, vamos a poder comprar nuestro estilo preciso. Así que vamos con el intro y les enseño a sacar estos dos estilos. Antes que nada, para poder hacer esto, vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos, vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado, no va a salir nada de esto. Entonces, una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí, vamos a una partida. Una vez que ya estamos dentro de la partida, vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí. Les enseño. Esta zona se llama la antena arrasada. Entonces, vamos a tener que venir a esta zona y vamos a buscar nuestros botecitos de pintura. A ver, ¿dónde se encuentran? Mira, aquí tenemos nuestro primer botecito de pintura. Es aquí. Luego, cuidado, aquí está el segundo, pero hay que tener cuidado con ese cuate que no nos vaya a matar. No nos vaya a matar el Don Traeger. Ese tubo está... Tiene maña, tiene maña, tiene maña, tiene maña. Ahí está. El segundo y el tercero se encuentran acá arriba. Así que vamos a esperar a que ese cuate no nos vea. Vamos a pasar por él. Y ahora sí, ya que tenemos los tres, ya tendremos nuestro estilo desbloqueado. Para tener nuestro estilo, simplemente tendremos que abandonar la partida. Entonces, vamos al lobby. Así de fácil es como vamos a conseguir nuestro estilo gris robótico. Bastante rápido y bastante sencillo. Vamos a ver que una vez que ya lo tenemos conseguido, vamos a poder comprar nuestro estilo preciso. Así que, espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.